Y otra vez estamos con más fuerza y más sabor Desde San Cristóbal Alto, Dimensión Latina Matita flor de Romero nacida en el mes de enero Matita flor de Romero nacida en el mes de enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor de enero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor de enero? Cholita coloradita, colorcito de sandía Cholita coloradita, colorcito de sandía No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero Y cómo se va, y cómo se baila Con esto saludamos en San Francisco de Cacholomo A las familias a la ser, con mucho cariño Esta es tu música, escúchalo Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, negrita por verte a vos Así caminan mis ojos, negrita por verte a vos Suena esos cueros, más sabrosura y más alegría ¡Ahí, qué rico! Matita flor de romero Nacida en el mes de enero Matita flor de romero Nacida en el mes de enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Cholita coloradita, colorcito de sandía Cholita coloradita, colorcito de sandía No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero No pierdas las esperanzas, todavía soy soltero Mirándose las esperanzas, todavía soy soltero Mirándose las puestas, eso, así, así, así Música Música